Actualizado a 19 de marzo de 2018 8 y 40 a Leo Messi le sobra talento como para pensar más en sus pies que en su barriga. Pero hasta eso cambió para ser el mejor al llegar a ser el mejor. He comido mal durante muchos años, ya con 22, 23, le daba a los chocolates, alfajores, gaseosa, ahora como bien, de todo pero ordenado. De vez en cuando un poco de vino tampoco me hace mal. Noté mucho el cambio con el tema de los vómitos, se dijeron muchas que cosas. Al final me acomodé y no pasó más, relató él, 10, del FC Barcelona y de Argentina en detalle. Cuando fue la última vez que lloré, lloré de alegría cuando nació Mateo, mi segundo hijo, el de Thiago fue un parto complicado. El de Mateo, en cambio, más tranquilo. La noticia de Ciro también fue una felicidad enorme, describió Messi en su aparición en la cornisa, de Argentina, tema relacionado.